Pues bien, llegamos casi al final de nuestro retiro y hagamos el último esfuerzo, seamos generosos con el Señor y aprovechemos hasta el último minuto de este retiro para estar con Él. Bueno, hemos hasta ahora meditado de la siguiente manera. Un breve resumen y vemos la meditación del día de hoy. Hemos meditado cuál es el fin último de nuestra existencia, que es la gloria de Dios, de nuestro ser, nuestra vida cristiana, la gloria de Dios. Y que esa la vamos a alcanzar a través de nuestra santificación. De nuestra propia santificación. Y esa santificación tiene como elemento sine qua non, clave, por el cual produce nuestra santificación, que es la gracia. Y estudiamos un poquitito qué es la gracia, cómo se produce, dónde se encuentra, qué tipos de gracia hay. Y lo más importante es que consideramos y nos detuvimos bastante tiempo, cómo esa gracia existe en nuestra alma y cómo aumentarla. Que es, en definitiva, cómo crecemos en santidad, cómo crecemos en caridad. A través de los sacramentos, de la oración y del mérito. Son los tres caminos para crecer en la vida de la gracia. Especialmente meditamos los sacramentos. De la comunión y de la confesión, que son los sacramentos más frecuentes. Ahora bien, no podemos detenernos ahí, porque la sabiduría consiste en el conocimiento de las cosas por sus últimas causas. Y una de las causas es la causa eficiente. Es decir, ¿quién produce la gracia? Y quién produce la gracia, volvemos a lo mismo. Es Dios, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Produce la gracia y vimos que incluso cuando nuestra alma está en esa vida de gracia, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habita, mora en nuestra alma. Somos portadores de la Santísima Trinidad. Sin embargo, debemos considerar una causa que es la causa instrumental, de cuál se sirvió Dios para darnos esa gracia. Esa gracia instrumental fue ni más ni menos que la humanidad de Cristo. Puesto que sabemos que Dios, perdón, nuestro Señor Jesucristo es una persona divina, pero tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. Y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo es ese medio por el cual se verificó la redención, por el cual Cristo murió en la cruz. La pasión de nuestro Señor Jesucristo compete a su humanidad. Y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo no habita en nuestra alma. La humanidad de nuestro Señor Jesucristo, según las leyes de la naturaleza, se encuentra en el cielo, lo sabemos muy bien, por el credo. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y sacramentalmente su humanidad se encuentra en la Eucaristía. No habita en nosotros, la humanidad de Cristo, pero sí recibimos su influencia constante porque por su mediación nos fue concedida la satisfacción a Dios Padre para obtenernos o devolvernos la amistad con Dios. Y es por su mediación que nos concede todas las gracias. Él es el mediador universal. Su humanidad, Cristo en cuanto hombre, es el mediador universal. Sagrada Escritura. Porque uno es Dios, uno también, el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para redención de todos. 1 Timoteo 2. San Pablo. Pero nuestro pontífice Cristo ha recibido en suerte un ministerio tanto mejor cuanto él es mediador de una más excelente alianza. También San Pablo, Carta a los Hebreos. Siempre San Pablo. Por esto es el mediador de una nueva alianza a fin de que por su muerte, para redención de las transgresiones cometidas bajo la primera alianza, reciban los que han sido llamados las promesas de la herencia eterna. También Hebreos 9. Vosotros os habéis allegado al mediador de la nueva alianza, Jesús. Pero, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo en cuanto hombre es mediador y no en cuanto Dios? Porque mediador o pontífice, como dice aquí San Pablo, es aquel que une dos polos o dos cosas. Y tiene, por tanto, que tener una naturaleza que se encuentre ni en lo uno ni en lo otro, sino en el medio de los dos polos que une. Bueno, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Cristo en cuanto hombre es inferior a Dios en cuanto hombre. En cuanto a la naturaleza divina y Él en cuanto hombre, naturaleza humana, es inferior. Por tanto, no se encuentra del lado de Dios en cuanto hombre. Pero es superior al hombre, superior a nosotros en virtud de su gracia, porque Él tiene la plenitud de la gracia. Nuestro Señor Jesucristo, Cristo en cuanto hombre. Entonces se encuentra, Cristo en cuanto hombre, justo en el medio. Y como se encuentra en el medio, puede ser clave. Como se encuentra en el medio, es el mediador entre estos dos polos, entre la divinidad y la humanidad, entre Dios y los hombres. Y quien habla de Cristo, hombre, quien habla de Cristo, mediador, y aquí es lo que quiero que meditemos en el día de hoy, toda esta introducción para esto, habla del corazón de Cristo. De la devoción al sagrado corazón de Jesús. Que es el culto a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. El culto al Verbo encarnado. Culto a Dios que se hizo hombre. Culto, y aquí es el culto a la caridad de Cristo. La encarnación. Puesto que nuestra religión no es, como dicen algunos, que es la religión del libro. Es verdad. Bueno, primero, ¿qué libro? Pero luego, decir que nuestra fe es la religión de la Sagrada Escritura, es que se queda muy corto. Sí, la Sagrada Escritura es una fuente de la revelación. Pero no es la única ni la más importante. La fuente más importante, porque fue tu origen antes y tiene mayor contenido, es la tradición. ¿Cuántos apóstoles escribieron evangelios? O sea, todo lo que hicieron los otros, no sirvió de nada. La tradición es anterior y más importante que la Sagrada Escritura. Yo no estoy desmereciendo la Sagrada Escritura, Dios me libre. Pero hay que poner las cosas en su orden. Y por tanto, nuestra fe no es una fe en nuestra religión del libro, sino que es una religión, ni siquiera quiero decir de la tradición, es una religión de la encarnación. Es un Dios que se hizo hombre. Es un Dios que se hizo hombre. Y esta devoción al Sagrado Corazón tomó mucha fuerza en tiempos en que hubo mucha preponderancia del jansenismo, del espiritualismo, de negar todo lo que es el cuerpo, de negar toda la importancia de la parte material, de que todo es espíritu, de que todo es inmaterial, y que el cuerpo hay que rechazarlo, etc. Pero es que no es así. Como vimos ayer, meditamos un poquito, estamos formados por cuerpo y alma. Y que nuestra eternidad será con el cuerpo. Glorioso, pero no con el cuerpo pobre y miserable que tenemos ahora. Será un cuerpo semejante al de Cristo en este momento. Pues bien, quien dice humanidad, quien dice mediación de Cristo, habla del corazón de Cristo. Para eso, para quienes quieran leer y profundizar un poquito más, les recomiendo las encíclicas Auretis Aquas, de Pío XII, Auretis Aquas, de Pío XII, y Miserentissimus Redemptor, de Pío XI, la primera del año 56, la segunda del año 28. ¿Por qué cito primero la de Pío XII? Porque es la que vamos nosotros a seguir para explicar este culto. Auretis Aquas, de Pío XII, del año 56. ¿Cuál es el objeto final del culto al Sagrado Corazón de Jesús? Es el verbo. La segunda persona de la Santísima Trinidad. Es el verbo. Y por ser el verbo, por ser la segunda persona de la Santísima Trinidad, merece un culto especial. ¿Qué es el culto que se debe a Dios? Es decir, un culto de la tría. Tenemos el culto a los santos, que la teología enseña que es el culto de Dulía, que no es lo mismo que el culto que debemos a Dios, que se encuentra en orden jerárquico II. Y evidentemente siempre la Virgen María, de la cual vamos a meditar después de la misa. Siempre la Virgen María es lo que saben de música, yo no sé qué quiere decir, pero es el bemol de todo. Siempre se sale del esquema y para bien. La Virgen María tiene un culto de hiperdulía, por sobre todos los santos. Son cosas que quizás ya saben y repito, pero que es bueno siempre tener en la cabeza claro. Entonces, al sagrado corazón de Jesús, el corazón, nos imaginamos inmediatamente un corazón, porque funcionamos con imágenes. Si decimos al sagrado corazón de Jesús, nos imaginamos el corazón, que palpita, el corazón de Cristo. Pero el culto, cuando rendimos culto al corazón de Jesús, a quien estamos rindiendo culto es al verbo. Eso es lo primero que hay que saber. La segunda persona de la Santísima Trinidad. Dice el Papa Pío XII. Es por tanto necesario en este argumento tan importante como delicado, tener siempre presente que la verdad del simbolismo natural que relaciona el corazón físico de Jesús con la persona del verbo, descansa toda ella en la verdad primaria de la unión hipostática. ¿Qué quiere decir la unión hipostática? La unión de la naturaleza humana y divina en Cristo. Quien esto negase renovaría errores condenados más de una vez por la Iglesia por ser contrarios a la unidad de la persona de Cristo en dos naturalezas íntegras y distintas. Estamos rindiendo culto al verbo, pero aquí el Papa nos hace una aclaración al verbo encarnado. Al verbo que se hizo hombre. A la segunda persona que se hizo hombre. Entre paréntesis, en el plan divino para nuestra redención, dicen los teólogos que se pudo, para nuestra redención, pudo haberse encarnado el Padre, o pudo haberse encarnado el Hijo, o el Espíritu Santo, o las tres personas, pero fue conveniente, dicen los teólogos, y así Dios lo determinó, que quien se encarnase fuese solo el Hijo, la segunda persona. Y es a esa persona, al verbo encarnado, a la unión hipostática, a la unión de Dios, a la naturaleza humana, con la naturaleza divina, en la persona divina de Cristo, a quien estamos rindiendo culto, y por tanto, ese corazón merece un culto de la tría. Segundo lugar, el objeto próximo o inmediato, y aquí, es el corazón físico de Jesús, en cuanto es la natural expresión del amor divino y humano del mismo Cristo. Dice el Papa Pío XII, nada prohíbe que adoremos al corazón sacratísimo de Jesucristo, en cuanto es partícipe y símbolo natural, y sumamente expresivo, de aquel amor inexhausto, en que arde el divino Redentor, aún hoy, para con los hombres. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, le dijo el corazón, nuestro Señor Jesucristo a Santa Margarita María. El objeto próximo de esa adoración, es el corazón de Cristo, en cuanto es expresión del amor de Dios. Sabemos que el amor, que el corazón no es, aquí se explica, no se dice, no es el órgano, el corazón no es el órgano del amor espiritual, que produce de la voluntad racional, ni siquiera del amor sensible, ni siquiera del amor sensible, pero el corazón físico, en el corazón, o sobre el corazón, repercute nuestra vida afectiva, nuestra vida sentimental, y eso basta, para considerarlo como una expresión natural del amor. de la caridad. Ahora, sabiendo que adoramos al corazón de Cristo, por ser, en términos, en definitiva, el verbo encarnado, pero luego llegamos, al objeto inmediato de esa adoración, que es el corazón físico de Cristo, por ser, la expresión de la caridad. Pero ahora vemos cuál es el objeto formal, o el motivo principal, de ese culto, es la divina excelencia de la persona del verbo encarnado, con especial consideración a su triple amor hacia nosotros, como dijimos, un amor divino, y un amor humano. Es decir, el objeto formal, es eso, es el amor de Cristo. Y es muy, o sea, a mí me sobrecoge ver que, no sólo estamos, rindiendo culto al amor, a la caridad de Cristo por nosotros, en cuanto que es un amor divino, sino que también, un amor humano. Y aquí, el Papa lo explica, dice que no es un amor humano sin más, es un amor humano espiritual, e incluso un amor humano sensible. Sensible. Veamos al Papa. El motivo por el cual la Iglesia atributa al corazón del divino Redentor, el culto de la tría, es doble. El primero, que es común también a los demás miembros adorables del cuerpo de Cristo, se funda en el hecho de que su corazón, siendo una parte nobilísima de la naturaleza humana, está unida hipostáticamente a la persona del Verbo de Dios. Eso lo hemos visto. Y por tanto, se le debe tributar el mismo culto de adoración, con que la Iglesia honra a la persona del Hijo, de Dios encarnado. Y el otro motivo es especial al corazón del divino Redentor, le confiere un título del todo propio para recibir el culto de la tría. Proviene de que su corazón, más que ningún otro miembro de su cuerpo, es el índice natural o símbolo de su caridad hacia el género humano. Todo eso ya lo hemos visto. Pero ahora viene lo que vemos ahora. Y así el elemento corpóreo, que es el corazón de Jesucristo y de su natural simbolismo, es legítimo y justo. Llevados por las alas de la fe, nos elevamos no sólo a la contemplación de su amor sensible, sino más alto hasta la consideración y adoración de su amor infuso, de su amor espiritual. Y finalmente, en un vuelo sublime y dulce, al mismo tiempo, hacia la meditación y adoración del amor divino, del Verbo encarnado, el amor divino. Ya que la luz de la fe, por la cual creemos que la persona de Cristo, en la persona de Cristo están unidas, la naturaleza humana y divina, podemos concebir los estrechísimos vínculos que existen entre el amor sensible del corazón físico y su doble amor espiritual, el humano y el divino. Y este culto a la persona del Verbo, este culto al Verbo encarnado, este culto al corazón de Cristo, este culto al amor de nuestro Señor Jesucristo, que es un amor sensible y un amor espiritual y un amor divino, tiene para nosotros un efecto. Un efecto. Justamente es ese efecto la perfección de nuestro amor a Dios y a los hombres. Papa Pío XII Fácilmente deducimos que el culto al corazón de Jesús es por la naturaleza misma de las cosas el culto al amor con que Dios nos amó por medio de Jesucristo y al mismo tiempo el ejercicio del amor que nos lleva a Dios y a los otros hombres. Dicho de otra manera, aquí lo dice más fácil, este culto se dirige a la caridad de Dios para con nosotros, proponiéndolo como objeto de adoración, de acción de gracias y aquí va a lo práctico y de imitación. Tiene por fin la perfección de nuestro amor a Dios y a los hombres mediante el cumplimiento cada vez más generoso del mandamiento nuevo que el divino maestro legó como sagrada herencia a sus apóstoles cuando les dijo un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Vemos claramente entonces que este culto no debe sólo quedarse en un culto, digamos, y que está muy bien, de adoración a Dios, a su corazón, a su caridad, sino que también debe llevarnos a imitar esa caridad que Dios tuvo por nosotros. Evidentemente esa caridad en orden, como lo dice el Papa, primero a Dios, luego a los hombres, y ese amor, esa caridad a los hombres hecha en razón de que primero amamos a Dios. es objeto de adoración, de acción de gracias y de imitación. y finalmente tenemos elementos esenciales de este culto al corazón de Cristo. ¿Cuáles son estos elementos esenciales? Son los actos de amor y actos de reparación al amor de Dios, a la caridad en desagravio por las ofensas dadas por los hombres. Este culto entonces tiene como elemento esencial o específico que realicemos si queremos ser verdaderos devotos del sagrado corazón de Jesús que luego vamos a ver para terminar que es el resumen de nuestra religión el corazón del Señor debemos realizar especiales actos de amor y de reparación pero esos actos de amor y de reparación son dirigidos a una cosa específica si es al corazón de Cristo ¿a quién será? a la caridad al amor de Dios en desagravio por las ofensas dadas por los hombres entonces descubriéndome su divino corazón es como la carita María he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres que nada ha perdonado hasta agotarse y consumirse para mostrarle su amor y como agradecimiento no recibe de la mayor parte sino ingratitudes con sus irreverencias y sacrilegios y con sus frialdades y desprecios que tienen para él en el sacramento de su amor tú a lo menos dame esta satisfacción de suplir por sus ingratitudes todo cuanto tú seas capaz yo no voy a entrar yo no voy a entrar mucho en las apariciones y las revelaciones privadas pero esa revelación tiene un profundo un profundo fundamento teológico que exige ahí el Señor a Santa Margarita María como nos exige a quienes queremos ser verdaderos devotos del amor de Cristo realizar actos de amor y de reparación a esa caridad a ese amor de Dios a ese amor de Jesucristo a ese amor de la segunda persona del verbo encarnado y reparación ¿por qué? por los desagravios por las ofensas por los sacrilegios dadas por los hombres especialmente ¿a qué se refiere? yo no no estoy sacando conclusiones ahora también si dice sacrilegio se referirá y lo contagié a los a los abusos hechos en los sacramentos de lo que hablamos tanto y es muy importante o esa palabra es muy bonito considerar que la fiesta del sagrado corazón de Jesús viene inmediatamente después don José Manuel me corrige de la octava o de la semana siguiente de el Corpus Christi es bonito ver porque esa fue una exigencia que hizo el sagrado corazón a la Santa Margarita ¿no? que le dijo quiero que hay una fiesta el primer viernes o el viernes después de la octava en ese tiempo que existía la octava del Corpus Christi ¿no? es eso por algo se lo habrá pedido tiene sentido para realizar actos de reparación pero también podemos ir un poquitito más allá y ver si el culto al sagrado corazón de Jesús es el culto al amor de Cristo ¿cuál es el mayor fruto del amor de Cristo? la Eucaristía es el mayor regalo o el mayor presente que emana de su amor hacia por nosotros hacia con nosotros porque se nos da en alimento como hemos visto y se queda con nosotros estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos ¿cómo se interpreta? ¿cómo interpreta a los padres y los doctores de la iglesia esas palabras del Señor? estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos obviamente de forma espiritual porque está con nosotros pero está sacramentalmente en el sagrario ahí en la capilla está con nosotros hasta el fin de los tiempos y es a ese amor que nos regaló la Eucaristía a quien debemos reparar por los desagravios por los sacrilegios y esto es que tenemos que también sacar el limpio que esta devoción entre comillas del sagrado al sagrado corazón de Jesús no es una devoción más como quien tuviese devoción a San Roque sin desmerecer los méritos de San Roque San Roque bendito la devoción al sagrado corazón de Jesús dice el Papa Pío XII y el Papa Pío XI también constituye la más completa profesión de la religión cristiana constituye la más completa profesión de la religión cristiana cristiana pues estamos adorando a Cristo encarnado al amor de Cristo encarnado y nuestra religión como dije al principio es una religión de la encarnación es el compendio de nuestra fe esta verdad fundamental dice el Papa Pío XII la unión hipostática la unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina en Cristo nos permite entender como el corazón de Jesús es el corazón de una persona divina del verbo encarnado que por consiguiente representa y pone ante los ojos todo el amor que nos ha tenido y nos tiene aún y aquí está la razón por qué el culto al sagrado corazón se considera en la práctica como la más completa profesión de la religión cristiana la religión de Jesucristo se funda toda se funda toda en el hombre Dios mediador de manera que no se puede llegar al corazón de Dios sino pasando por el corazón de Cristo conforme a lo que el mismo afirmó yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí es el resumen de nuestra fe nuestra fe es una religión de la encarnación del verbo encarnado que Cristo siendo que la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para redimirnos y en cuanto hombre no en cuanto Dios sino en cuanto hombre es la causa instrumental de nuestra santificación pues en cuanto hombre nos devolvió la amistad con Dios en cuanto hombre es mediador hacia por nosotros a Dios Padre en cuanto hombre es quien nos dio nos da los sacramentos quien nos da la gracia por eso es en definitiva el culto al sagrado corazón de Jesús resumen compendio de toda nuestra fe ya está el padre y del hijo y del espíritu santo amén Padre nuestro descanse en los cielos santificados en tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad de la tierra como la nación el pan nuestro de cada día nos lea hoy perdona nuestras deudas como también nos lo perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén